Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco para el beneficio de los ciudadanos. El apoyo de la Procuraduría en Caldono es vital porque hoy sabemos de que hay una entidad del Estado que vigila el cumplimiento de los derechos y que nosotros como víctimas tenemos unos derechos especiales. Representando a la sociedad. Represento a un grupo de víctimas de 480 familias víctimas del conflicto armado de Caldono. La Procuraduría es como mi herramienta o mi brazo derecho y que les pido por favor no me vayan a dejar solo. Yo sé que con ellos vamos a lograr muchas cosas como la reivindicación de los derechos de las víctimas. Y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ubicado a 67 kilómetros de la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca se encuentra en el mapa del municipio de Caldono que tristemente es conocido en el mundo por ser la segunda población colombiana que registra más ataques armados en la historia de nuestro país. Hoy los invitamos a conocer el sufrimiento de este municipio que ha sido doblegado por el conflicto armado a través de los relatos y la historia de Falid Julicué, habitante y luchador oriundo de Caldono y quien después de décadas de violencia y enfrentamientos en su comunidad nos cuenta el horror de lo vivido y cómo la Procuraduría General de la Nación ha sido fundamental en la reconstrucción de sus vidas. Bienvenidos. Hace 61 años nací en Caldono y era un joven, un niño que estudió, estudié en la escuela urbana de varones, que me duele mucho porque fue la primera que la ganó. La guerrilla destruyó. El 23 de febrero del 97, el 9 de febrero del 97 fue la primera que destruyó la estación de policía y a los 15 días destruyó mi escuela. Me duele mucho. Antes de iniciar aquellos eventos que tanto dolor le causaron no solo a él y a su familia, sino a toda una población que como Farid todavía llora a sus víctimas, se consideraba feliz y lleno de sueños por alcanzar. Era un estudiante común y corriente. Me gustaba el deporte, sobre todo el fútbol. Y desde niño comencé a jugar a los 9 años. Yo recuerdo que a los 10 años ya jugué en un estadio en Popayán, el estadio Ciro López, fue una locura. Y desde ahí me dediqué a ser líder. Completamente feliz. Jugábamos hasta las 12 de la noche. Íbamos a Belén y hacíamos lunadas. Caldono era un remanso de paz, era un pueblo especial, donde las fiestas eran lo mejor. Hacíamos fiestas patronales de San Lorenzo. Creo que así pasó la juventud y el estudio en Caldono. Caldono era además una población alegre y trabajadora, antes de que la violencia tocara las puertas de sus viviendas. Caldono era un sitio de paz, de tranquilidad. Nosotros subíamos. El sitio más indicado para nosotros divertirnos era el Cerro de Belén, donde íbamos a elevar cometas, a jugar trompos, a jugar bolas, a jugar cojín. Bueno, todos los deportes de esa época. Tal y como él lo relata, su municipio en el Cauca soportó 76 tomas guerrilleras y más de 240 si se incluyen aquellas registradas en veredas y corregimientos aledaños. Cuando comenzaron las 76 tomas guerrilleras en la cabecera, el pueblo se acabó. Se acabó el comercio, se acabó la salud, destruyeron muchos hospitales, el hospital. Cuando la guerrilla lanzó en Siberia un artefacto, una granada, no sé qué, por una ventana de la estación, y resulta que había habido una malla y la devolvió y va pasando la concejal con su niño. El niño murió, ella quedó destrozada, pero hoy está viva. Yo recuerdo tanto que mi hija, ella lleva, en una hora dice que lanzaron, en una hora lanzaron 45 cilindros. O sea, es demencial. Entre correr para salvar su vida y encontrar refugio, algunas veces tuvo que dejar sus hijos solos en casa, e incluso pasar noches en alcantarillas y huecos para resguardarse de las balas. Un día que los tatucos llegaban a Caldono por cualquier lado y eran las 3 de la tarde, y alguien me dice, Farid, te vienen a buscar, van a matarte. Me tocó salir. Fue creo que de las más fuertes. Otras veces cuando las tomas no me dejaban llegar ni a una u otra casa, yo me quedaba en una cantarilla, en un hueco, en una casa que me abrían la puerta o donde tocara y amanecía. Según la Procuradora Segunda, con funciones de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Uldi Teresa Jiménez López, Caldono es tristemente tan solo una de las tantas poblaciones de esta zona del país que tuvieron que sufrir esta crueldad. La historia de Farid se convierte infortunadamente en el común denominador de las comunidades del Cauca, del Valle, de algunas de Nariño, y eso es lo que todos los días tenemos que ver. Como sobreviviente de la tragedia, se convirtió en el retrato de la violencia y el dolor que por cuenta de los grupos armados al margen de la ley dejó miles de víctimas en el país y que le arrebató también a sus seres queridos. Antes de la violencia, estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ya perdía a mis papás y a mis hermanos les tocó irse por la violencia. O sea, la violencia me ha quitado muchos amigos, unos que ya se fueron porque perdieron la vida, pero hay otros que les tocó irse por ese desplazamiento forzado tan grande que produjo esa violencia de Caldono. Desde a partir de la década de los 80, los 90, hasta el 2014 que duró esa violencia. Me ha quitado muchos amigos y mucha familia. Con dolor profundo recuerda los momentos en los que tuvo que abandonar Caldono, siendo otra víctima de desplazamiento y trasladándose hasta la ciudad capital del departamento del Cauca, Popayán, buscando salvar su vida y la de sus familiares. Por la violencia tuve que salir de Caldono, estuve en Popayán, estuve en Silvia y no podía parar. También mi familia se desintegró. Mientras el país sufría las muertes, los heridos y las incursiones guerrilleras, Caldono padecía la destrucción no solo de su gente, sino de su infraestructura, su comercio y su identidad. Acabaron con la educación, fue la más afectada porque destruyeron la escuela urbana de niños, la primera. Luego, en el 6 de junio del 99, destruyeron la escuela más grande, Caldono, la escuela Madre Laura, que además de escuela era donde nos reuníamos porque era el salón más grande que había. Y además que había un internado de los niños que eran de las veredas lejanas, de los corrimientos lejanos, verían a estudiar ahí, se podían quedar. Pero en esa toma acabaron con todo. No quedó sino el lote de esa escuela. Desapareció la educación. Cada toma de los grupos armados fue devastadora para el municipio, pues con las bombas y los disparos de las casas, escuelas y puestos de salud, solo quedaron escombros. También se afectó la vivienda, porque cada que estallaba un cilindro de 40 o de 100 libras, eran 5, 10, 15, 20 casas que quedaban destruidas. El medio ambiente también fue afectado, los acueductos, el agua, los alcantarillados, usted podía ver tranquilamente todo por fuera en cada toma y las vías. El municipio de Caldono, después de haber soportado tanta violencia y dolor, hoy cuenta con el Ministerio Público, desde donde se trabaja arduamente para entregarle justicia, reparación y no repetición a las víctimas. Al regresar les contaremos qué ha hecho la Procuraduría General de la Nación por este municipio y por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Más de 76 ataques se registran en el municipio de Caldono, Cauca, y con ellos cientos de víctimas que hoy tienen prioridad ante la Justicia Especial para la Paz. Precisamente la Procuradora Segunda, con funciones de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, es quien ha recibido en su dependencia el atroz caso que enfrentó por años esta comunidad. Bueno, a esta delegada, la segunda, le correspondió liderar los macrocasos 2 y 5, que tienen un carácter territorial. Estoy hablando de los casos que tienen que ver con las víctimas que se encuentran o que fueron afectadas en su momento, bien sea por las FARC, EP o por el ejército, por la policía o por cualquier otra persona que puede ser sujeto de la JEP, en los territorios de Nariño, norte del Cauca y sur del Valle. Son casos territoriales que han sido priorizados, igualmente, frente a múltiples conductas violatorias de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. A pesar de que Farid siente como si los años no hubieran pasado y el dolor todavía llegara a lo más profundo de su corazón, afirma que la valentía de su comunidad en medio de la barbarie y de la guerra le dio la fuerza para luchar por que Caldono volviera a ser territorio de paz. Nos marcó a todos porque en el barrio La Plaza, donde quedaba la escuela, asesinaron a una señora de 80 años, una abuelita, y ella dijo que se quedaba ahí y la nieta que tenía 15 años se quedó acompañándola y también murió. Sus cuerpos quedaron destrozados, o sea, fue horrible. Y todas las viviendas de ese barrio quedaron en el piso. Al día siguiente, algo que sí es fuerte, esta señora que murió tenía varios hijos, la mayoría son hombres y hay una sola mujer, pero uno de esos hombres es un sacerdote. en el atrio de la iglesia, tomó la palabra y le dijo que perdonaba a los guerrilleros de la FARC. Yo pienso, yo personalmente pienso que en ese momento no habría podido perdonar. O sea, tiene que tener uno mucho valor para perdonar. Y él lo hizo y creo que fue el primer ejemplo de la resiliencia de la familia caldoneña, porque uno con el cadáver de mi mamá y de mi sobrina ahí, decir que perdona a los agresores. Bajo el liderazgo de Farid Julicué, la población insistió en apostarle a la paz y al escuchar su relato es imposible no destacar su valentía y la de las familias caldoneñas que hoy, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, saben que la reconciliación es el camino para encontrar la paz. En el 97 destruyeron la estación. Al otro día, el 10 de febrero, iban a fusilar a los 11, 12 policías que estaban y yo me metí con unas familias en medio de ellos para que no los mataran y me los llevé y los entré a la estación otra vez, a lo que quedó de estación, que era una casa normal. Pienso que fue el primer acto de reconciliación. Ante el horror, recuerda que su pueblo creó una resistencia a la guerra y varias veces impidió que siguieran matando a su gente. En el 2001 se da la primera resistencia a seguir que en este mes de noviembre estamos cumpliendo 20 años de ese acto para que la guerrilla no destruyera más el pueblo salimos unas 24, 26 personas a decirle a la guerrilla de las FARC el sexto frente y la columna móvil a cubarenas que no queríamos que destruyera más el pueblo y con banderas blancas y camisas blancas los logramos detener. Es por esto que en cumplimiento de la ley desde el Ministerio Público y a través de la delegada se está trabajando con la población caldoleña que ha sido tan afectada realizando el debido acompañamiento a las víctimas en la restitución de sus derechos. El primer paso es acompañarlas en el tema de acreditación ante la JEP ese proceso de acreditación se hace previas reuniones para que ellas puedan estar con el conocimiento suficiente y así lograr que de manera colectiva o de manera individual puedan ser reconocidas y acreditadas ante la JEP. Una tarea y un desafío importante es que las víctimas se reconozcan con la guerra estamos hablando de víctimas que lo fueron desde que eran muy niños estamos hablando de víctimas que se encuentran en los territorios más alejados estamos hablando de víctimas que desconocen esa condición según la procuradora segunda delegada de intervención para la JEP el liderazgo y la representación de las víctimas junto con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación ha traído reparación y restitución de los derechos de la población Tienen unos excelentes representantes las víctimas que luchan todos los días por la reivindicación de esos derechos porque la reparación se pueda dar y la Procuraduría hace el acompañamiento que le corresponde no solamente en gestiones ante la JEP sino también en la preparación en todo lo que es trabajo previo para que las víctimas puedan hacer valer sus derechos el acompañamiento se hace en los distintos municipios sobre todo con las organizaciones de víctimas que tienen unos líderes igual que Farid también representantes legales que están trabajando de la mano con las comunidades y que están comprometidos con ese proceso la Procuraduría de la mano de todos ellos Quizás nadie más que Farid y los habitantes de Caldono podrían hablar del sentimiento que despierta ver la destrucción de sus vidas Es muy difícil porque uno dice que muchos trabajamos para recuperar un pueblo y duramos 10, 20 décadas recorriendo para lograr reconstruir o construir una casa o una escuela o un hospital un acueducto y ellos en segundos nos desaparecían entonces a eso yo le llamo la resiliencia y la resistencia de Caldono porque mientras se enterraban los muertos estamos pensando qué vamos a hacer mañana y comenzamos a recoger todos los escombros Por esto, hoy más que nunca aunque todavía hay mucha tristeza en su corazón todos los días piensa en que debe ser ejemplo para todo un país que ha sufrido tanto la guerra Es un ejemplo de que sí podemos salir adelante en base de... así hayan las incursiones que hayan Después de que se da el desarme son víctimas que empiezan a trabajar de manera conjunta para lograr su reparación De allí también existen unas ventajas muy lindas como es el caso de los liderazgos entre ellos mismos En este caso, el señor Farid Julicué que se ha encargado de liderar todo el trabajo que se desarrolla en Caldono pero no solamente en favor de las víctimas sino buscando los objetivos más allá de lo que es la reivindicación de los derechos de su comunidad Hoy, de la mano de la Procuraduría General de la Nación Farid se siente esperanzado y asegura que el respaldo del Ministerio Público ha sido fundamental para avanzar en la reparación a las víctimas de Caldono La Procuraduría es como mi herramienta o mi brazo de derecho y que les pido por favor no me vayan a dejar solo que yo sé que con ellos vamos a lograr muchas cosas como la reivindicación de los derechos de las víctimas Para conocer más los avances, compromisos y retos del Ministerio Público en torno a la Justicia Especial para la Paz los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde ¿Cuál es el trabajo que la Procuraduría realiza para el restablecimiento de los derechos sobre todo en atención, asistencia y reparación de las víctimas en general? Bueno, pues recordemos que cuando una víctima lo ha sido después de haber tenido que ser sometida a tantos y tantos vehámenes tiene una demanda enorme de redignificación y por sobre todo una gran pérdida de confianza en la sociedad, en sus congéneres y en las instituciones uno no puede dar lo que no tiene creyendo en nosotros mismos lo que buscamos es, en primer lugar, ir a las víctimas y generarles una confianza institucional e interinstitucionalidad recordemos que la Procuraduría es un articulador entonces lo primero es devolverle la confianza a las víctimas frente a la sociedad, frente a las instituciones y eso lo hacemos con jornadas pedagógicas con acompañamientos en los cuales le damos respuesta a muchas de sus inquietudes ¿Qué acciones puntuales ha realizado la Procuraduría para garantizar esos derechos a las víctimas del conflicto? Nosotros, en primer lugar, participamos en todos y cada uno de los espacios comenzando por los aportes de verdad las víctimas necesitan saber qué fue lo que pasó necesitan unos relatos completos, exhaustivos de verdad allí la Procuraduría formula preguntas la Procuraduría prepara los interrogatorios participa de la redacción hace informes donde se puede estar construyendo esta verdad en segundo lugar, la Procuraduría va al territorio sobre todo a través del Ministerio Público los personeros para llegar a las mesas de víctimas a los líderes de las distintas comunidades a efectos de transmitirles cuáles son sus derechos y articularlos con la institucionalidad para que lleguen allí precisamente a acreditarse y a reclamarlos ¿Cuáles son los retos que tiene esa Procuraduría delegada para el 2022? Como reto presentamos nosotros lograr la mayor cantidad de acreditación de víctimas sentimos que tenemos un universo de víctimas que aún debido a incluso a ignorancia por parte de los mismos colectivos de víctimas o a veces la carencia de recursos y en muchas ocasiones también esta pandemia debemos reconocerlo que generó un cese un retraso El reto principal para el 2022 no solamente será continuar lo que venimos haciendo y mejorarlo sino lograr una mayor acreditación de víctimas dentro de cada uno de estos macro casos Hasta aquí nuestro programa especial de Procurando Soluciones el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación Nos vemos en una próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!